No dejéis que el enemigo recupere terreno Portnobas solicita un avión espía en sus zonas El objetivo es nuestro Iniciar mis nubes con avión espía Iniciativa en aumento Tomad esas zonas No pueden seguirnos al ritmo Asaltad la siguiente zona Toma de zona hostil en curso Están recuperando su zona No dejéis que eso ocurra No 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 Disponible. ¡Entraos! ¡Tenéis que conservar las zonas que hemos tomado! ¡Avión espía oscil situado encima!